Hoy amanecimos con un crimen que recrudeció las noticias matutinas claramente. Un policía que fue asesinado a balazos en la madrugada, en los accesos a Montevideo. Le robaron la moto, le robaron el arma de reglamento. Y también hoy hubo un intento de rapiña a otro policía y uno de los delincuentes fue abatido. La ley de urgente consideración plantea varias modificaciones a la normativa vigente que buscan darle más autoridad a los efectivos policiales y aumentar la libertad de acción. Para empezar a analizar los cambios en materia de seguridad y efectividad para evitar este tipo de crímenes, hoy recibimos a Martín Fernández, docente e investigador en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Udelar. Gracias por venir y aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Un gusto venir. Gracias a recibirte. Gracias. Bueno, ¿los policías deben utilizar sus armas de reglamento en defensa propia? Cuando la policía se siente afeitada o atacada, evidentemente tiene que utilizar sus armas de reglamento para las que están preparadas las fuerzas de seguridad y de alguna manera responder de manera progresiva y racional al ataque que están recibiendo o a la agresión que están recibiendo. Eso, perdón, ¿qué diferencia hay por ejemplo con un civil? Sí. Es la misma situación, ¿no? La legítima defensa y eso de cuáles son tu reacción frente a un ataque que tiene que ser proporcional y todo eso funciona igualito para un civil que para un policía. Acá podríamos tener una discusión que me parece que no viene al caso de decir un policía actúa en legítima defensa de terceros o actúa en cumplimiento de la ley porque tiene que cumplir la ley cuando está protegiendo a otros, digamos. Eso no creo que venga al caso, pero en sí cuando hay una legítima defensa es una causa de justificación de una conducta que está en el Código Penal lamentablemente modificada por esta ley de urgente consideración y digo lamentablemente porque tenemos el artículo de legítima defensa más largo del mundo. Esto se puede chequear. ¿De antes o de ahora? El que se incorporó ahora con esta ley de urgente consideración es el artículo más largo del mundo de legítima defensa porque se le han ido incorporando presunciones, 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 presunciones que en definitiva desdibujan mucho lo que es el Instituto de la Legítima Defensa porque no se olviden que por la causa de justificación de la legítima defensa lo que se está permitiendo es que una persona dé muerte a otra legítimamente. Entonces cuando empezamos a incluir presunciones de que porque se es funcionario se presume que se actuó bien, que porque se está en determinado lugar se presume que se actuó bien, lo que estamos haciendo es desnaturalizando el Instituto de la Legítima Defensa que tiene que ser muy acotado y de interpretación muy estricta. Entonces muchas veces estas modificaciones terminan complejizando su aplicación. A tu pregunta la policía puede actuar de esa manera. Lo que pasa es que siendo tan estricto es como complicado porque también en la vida hay un montón de opciones, de grises digamos. Claro, para eso están los principios de derecho penal, las doctrinas, lo que escriben los profesores, lo que la jurisprudencia va diciendo. Nosotros no tenemos un sistema de jurisprudencia obligatoria, digamos. Pero sí, por ejemplo, si la Suprema Corte de Justicia dice determinada cuestión en relación a la racionalidad de la fuerza o cuando corresponde emplearla, es muy normal que tribunales de apelación y jueces de primera instancia apliquen ese criterio. Entonces, digamos, estos criterios estrictos de la legítima defensa se van completando en general con... Con el propio abuso. Claro, con el abuso y con lo que van diciendo los jueces, los aplicadores, etc. Es muy peligroso decir de por sí que ya estás actuando bien. ¿Por qué? Porque evidentemente la persona puede creer o puede tratar de estar siempre desde ese lado actuando y no está en legítima defensa en definitiva. Y luego lo que sucede es que tiene una condena en el Poder Judicial porque no actuó en la legítima defensa. Por más que dijeron que presumían que actuaba bien. Correcto. Por ejemplo, aparece una cámara y muestra que en realidad la agresión fue mínima, no hubo ni siquiera mostrar un arma ni nada. Claro. Y la persona repelió el ataque con un arma. Entonces ahí la presunción se va. Entonces es preferible educar y trabajar con la gente, ya sea con las personas comunes y corrientes que se van a armar o con las fuerzas de seguridad, en cómo tratar de proceder bien y de acuerdo a la legislación en vez de decirle yo voy a presumir que vos actuaste bien, quedate tranquilo. Claro, porque además eso en definitiva no termina siendo así. O sea, va a terminar siendo condenado igual. Sí. Por más que se pongan todos estos, digamos, cuestiones, pero esas presunciones igual no lo van a liberar de que en el juicio al final va a terminar siendo culpable. Las presunciones admiten prueba en contrario. Es decir, si aparece una prueba, una evidencia, testigos, etcétera, que dicen de ninguna manera no lo amenazaron, de ninguna manera no tenía un arma, esa persona es responsabilizada por homicidio. Muchas veces los policías reclaman que justamente no tienen como garantías para ejercer la autoridad, para valerse, digamos, de la situación, salir de las situaciones que están viviendo en estos días. ¿Esto es así? ¿Los cambios que justamente se presentaron en la LUC modifican de alguna manera esto? ¿Qué garantías tienen? La policía tiene garantías, tiene garantías en la legislación que los ampara, no es necesario, no era necesario ninguno de los artículos, digamos, que se promovieron y que se terminaron aprobando en la ley de urgente consideración para tomar esta parte de, bueno, necesitamos mejores leyes o necesitamos mejores garantías para movernos. La policía tenía un marco adecuado, un marco adecuado normativo, no era necesario generar ninguna modificación. Es un reclamo siempre decir, bueno, la legítima defensa, la presunta policial, ¿no? Que necesitamos que nos den la legítima defensa. Bueno, al final lo terminaron consiguiendo que se plasmara en la legislación y, bueno, lo que tú lamentabas y, bueno, todas las personas lamentan claramente hoy, ya vemos que no tiene nada que ver con haber modificado la legítima defensa. Se terminó causando una muerte a un policía y, de todas maneras, eso sigue sucediendo. Lo que hay que hacer es profesionalizar la policía. Igual me deja como, si bien lo hemos hablado aquí muchas veces, me deja como dando vuelta en la cabeza si ya tenían ese marco legislativo y esa protección, ¿por qué hacer más que en realidad no era necesario? Bueno, la intencionalidad de los determinados sindicatos, etcétera, a veces es difícil. Nada, nada. No solucionan nada. De hecho, hoy tenemos una muerte más de un funcionario policial y no le solucionó nada. A él, a este funcionario, no le solucionó nada lo que hizo su sindicato con relación a promover la legítima defensa presunta. Claro, el tema es que uno entiende, digamos, lo que le pasa a un cuerpo, ¿no? O sea, que se siente amenazado, que siente que no tiene las garantías, que no sabe por dónde puede mejorar su situación. Vamos a ponerlo así, porque en realidad esto de ir por el lado legal es una de las salidas que se intentan, ¿no? Se entiende la situación de ellos. Ahora, la pregunta me parece que está buena hacerse es ¿por qué el sistema político hace esto como gesto para este sindicato? Un gesto que en realidad termina siendo político. Desde el año 95, más o menos, a la fecha, quizás antes del año 92 con la reimplantación de las medidas de seguridad eliminativas por un caso famoso de Pablo Goncalves, la política ha venido haciendo muchos gestos al tema de la seguridad. Muchos gestos de concesiones. Te tipifica un delito, te aumento la pena, te doy esta cuestión, te doy la legítima defensa presunta. Ha venido haciendo muchos gestos. Lo que falta en la política es tomar la decisión de trabajar con datos, trabajar con decisiones que tienen que ver con política criminal, no con gestos. Porque los gestos que se dan, venimos, como decía, desde el 95 a la fecha haciendo gestos que no han resuelto los problemas de la gente y de las personas. ¿Ahora qué quiere decir trabajar con datos? Un ejemplo. Acá se planteaba como la panacea de la detención en averiguaciones, digamos, una reinstalación de un decreto de la dictadura, el 690 del 80, para poder pedirle la cédula de identidad a la gente. Bueno, vos escuchás esa iniciativa y lo primero que haces es, bueno, ¿esto dónde funciona? ¿Funciona en algún lado? Entonces empezás a buscar estas iniciativas. ¿Dónde se han aplicado? Bueno, por ejemplo, Chile. Chile aplicó esta legislación. Y una universidad muy importante de Chile se dedicó a hacer un estudio de cuánto había mejorado esta detención para pedir la cédula de identidad, la seguridad pública o cuánto había mejorado. Cero. Lo único que hizo fue generar más papeles, más intervenciones, más oportunidades de arbitrariedades policiales, más problemas con la gente en el trato, porque todos hemos tenido algún problema de trato, porque están, por supuesto, los buenos policías, los malos policías, los buenos abogados, los malos abogados, los buenos periodistas, los malos periodistas. O sea, eso existe en todas las profesiones. Y hay gente que puede abusar de su poder. Entonces, en definitiva, lo que demostró esa investigación es que esta legislación que se promovía no sirvió para nada. ¿Y qué sirvió a nivel mundialmente? Lo que sirve es profesionalizar a la policía con formación adecuada. La Facultad de Ciencias Sociales tiene una estudiante brillante que ha hecho una investigación que es impresionante sobre la formación en la Escuela Nacional de Policía. Esto no ha tomado demasiado estado público ni nada. Quizás ahora la chiquitina se ve un poco comprometida con lo que estoy diciendo, pero yo participé en su exposición cuando ella la expuso y realmente... ¿Quién es ella? No, no, es un estudiante que lo hizo en un taller para aprobar... Que es una investigación buenísima que mostraba cómo en los papeles, en los programas hablamos de derechos humanos, personas privadas de libertad, etc. Y en la formación policial, en la chiquita, mantenemos los mismos códigos o nos manejamos de la misma manera que nos manejábamos antes. Es decir, el pichi, estoy en guerra contra ellos, etc. Entonces eso, cuando no se modifican esa formación policial, determina que estas cuestiones terminan siendo como una guerra. Y después se transfieren en el momento de tener que actuar. Y la seguridad pública pasa por otro lado, pasa por una investigación estratégica. Por ejemplo, ¿dónde están vendiendo las armas que le sacan a los policías? Eso es lo que evita las muertes de la gente. No ir persiguiendo un caso uno a uno. Si logramos tener dónde se están vendiendo esas armas, para el fenómeno del mercado ilegal de las armas. Puede ser el fenómeno del mercado ilegal de los autos. Puede ser el fenómeno del mercado ilegal de las drogas. Puede ser cualquier mercado ilegal. Pero nosotros tenemos que desarticular las lógicas de mercados ilegales. La información que se maneja es que se venden a Brasil porque el armamento de la policía uruguaya es bastante bueno y en Brasil se va muy bien. 9 milímetros, sí, efectivamente. Entonces, cuando no apuntamos a desarticular mercados, vamos persiguiendo uno a uno casos que no solucionan el problema de la seguridad. Y no se invierte. ¿La formación policial ha tenido...? O sea, es algo que lo han aplicado otros países que ha tenido... Cuando la formación policial mejora, claramente mejoran los procedimientos y claramente también se profesionalizan las intervenciones. No se interviene así, digamos, como sin coordinación. La legislación a veces también favorece que la policía crea que puede hacer cualquier cosa y luego cuando van a juzgar, lamentablemente, terminan siendo condenados porque actuaron mal. Yo creo que la profesionalización de la policía es una de las cuestiones de las que hay que tomárselas bien en serio. ¿Se podría haber evitado, por ejemplo, el uso de funciones de estos policías que fueron formalizados por el uso de la picana? Bueno, la picana no es un armamento que ellos tengan en su reglamento, digamos que sea permitido. Las explicaciones, la verdad, lamentables, porque no está prohibido, se puede utilizar como si fuera un civil. Esto muestra la falta de cuestión integral del abordaje que se está haciendo. Bueno, si un policía quiere utilizar una picana, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque no es el armamento que utiliza la policía del Uruguay. El reglamento, claro. Entonces, ¿para qué se utiliza...? Si no es un policía, no puede utilizar un armamento, porque si no es eso. Es lo mismo que el civil. Por eso te he preguntado, ¿eso es la legítima defensa? O sea, ¿pensás que es eso? Que también hay como una cuestión de no entender que la policía es un cuerpo que es separado, que no sos un civil cuando sos policía. Claramente, sí. Eso es parte del aprendizaje de repente que le falta, ¿no? Yo lo que creo es que muchas veces, incluso con esta utilización de esta, lo que se denomina picana, digamos, ¿no? Que remonta a, bueno, justo lo que ustedes venían hablando antes. Nos ubican la dictadura. Nos ubican la dictadura. Así, aterrizamos ahí. Evidentemente, no parece ser algo que la policía tenga que utilizar para detener a personas o inmovilizar. En otros lugares es parte del armamento. Pero el tema para mí, lo importante no es la discusión de si picana ha sido picana. No, que picana es esto que es... Es un aparatito que te hace una descarga. Que hace una descarga. No es de lejos, tiene que tener contacto. Tiene que tener contacto. Y que tiene una luz, además. Pero igual, de todas maneras, sacando ese, esa arma en particular que también tiene una polémica en sí misma por el nombre, por la simbología y por todo en general. Si tu repertorio de armamento es este, tú no podés utilizar cualquier otra cosa. La policía tiene que... Nosotros tenemos... O sea, tiene que dar rendición de cuentas de lo que tiene la policía. Es decir, ¿qué armas tiene? Porque voy a poner un ejemplo. En el caso de Sergio Lemus en Santa Catalina, que lo mataron, fingieron que había una situación delictiva y le plantaron un arma, la policía, le plantó un arma al gurí al lado de la moto, cuando le dispararon, para hacer como que había un enfrentamiento. Esto es un procedimiento judicial y esas personas fueron condenadas, obviamente. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que tiene la policía, son estas cosas las que suceden. Porque tienen el segundo arma de las películas abajo de la pantalón. Cuando nosotros no sabemos qué armamento tienen, las vulneraciones a las personas, a los transeúntes, a los ciudadanos, a las personas que caminamos por la calle, se pueden potenciar. Nosotros tenemos que saber qué armamento tiene y para qué está capacitada la policía. ¿Y los policías retirados que puedan portar armas? Bueno, esa es una cuestión que también creo que desde la legislación se está diciendo como vamos todos a preocuparnos por este tema de la seguridad y podemos hacer cualquier cosa. Porque además lo que se está haciendo es legitimar estas cuestiones del 2-22 encubierto. Viene por ahí también la cuestión. Porque yo, no, yo en realidad estoy acomodando los cajones. No, tú sos un policía, en un supermercado, digamos, yo estoy acomodando cajones. Tú sos un policía que en realidad estás armado y estás actuando, digamos, en el marco de un contrato. No, y te están contratando por eso. Claro. Pero sí, ese es un tema como el que no queremos ver, ¿no? Me parece que no queremos ponerle, hincarle el diente ni verlo porque en realidad es eso. Quieren trabajar más o necesitan trabajar más. Y es como que, claro, no para el costado. Pero a veces es que ni siquiera te quieren. Necesitan. Porque también la situación de la policía es tan precaria. La profesionalización no tiene nada, o sea, solo que ver con la parte de educación o de enseñanza o de formación. Que sean profesionales quiere decir que sea a lo único que se dedican como un trabajador. Tanto tiempo, determinada cantidad de horas, lo que sea razonable que estén expuestos a esa función y nada más. El tema vivienda también. El tema vivienda, el tema... Es un tema muy grave. Sí. Y sigue sucediendo. Desde la salida de la dictadura no se ha metido mano a fondo en la cuestión policial. ¿Por qué? Es un tema piantabó. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se pueden ensayar miles... Pasaron todos los gobiernos. Acá no es una cuestión de... Por supuesto. Pero además la seguridad pública es un tema que lo tratan en el poder creativo. Por ensayar hipótesis se pueden ensayar miles. También la agencia policial es una agencia poderosa dentro del Estado que también puede generar sus resistencias. A veces también, en general, cualquier tratar de poner arriba el tema de la mesa, el tema de la policía, rápidamente es como están a favor de los delincuentes o están a favor de la delincuencia o los derechos humanos de la... Eso inmediatamente se instala. Entonces, me parece que nos debemos un debate profundo sobre la situación de la policía. ¿Qué te parecen los dichos de Manini Ríos sobre el tema de la justicia? Un desastre. Un desastre. Es cada vez peor. Yo no sé hasta dónde va a seguir. Ya dijo jueces prevaricadores. Además, habla con absoluta ignorancia, absoluta ignorancia del tema del derecho internacional y el derecho penal. Lamentablemente, o sea, tenemos que escuchar que es un legislador, obviamente tiene inmunidad por sus votos y opiniones, pero es lamentable que un senador de la República esté dando este espectáculo además con Uruguay demandado por la organización a la que pertenezco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en poco tiempo vamos a tener un juicio por el fusilamiento de tres gurisas de 19, 20, 21 años, Reyes, Raji y Maidanic, la desaparición de Luis Eduardo González González y la desaparición de Oscar Tassino. Entonces, el senador debería estar pensando más en cómo va a defender al Estado ante esta demanda que estar diciendo estas cosas de los jueces que, primero, es un procesamiento, porque estamos hablando en general del código viejo, del código de proceso penal viejo. Primero es un procesamiento, luego es una condena y luego ratificaciones de condena por tribunales de apelaciones que están integrados por tres miembros. O sea, decir que hay jueces prevaricadores, jueces que están flechados, jueces que... Es un problema institucional serio, serio el que está planteando el senador Marín y Río. Sí, porque además es un legislador por eso mismo, es otro poder hablando de esa manera. Yo creo que Sofía al principio lo planteaba muy bien, que cada uno puede opinar, puede decir, se puede debatir desde qué lado tú te parás. Sí, pero eso es una acusación. Es una acusación. Es una cuestión institucional. La justicia es sagrada. La justicia es sagrada. Es una cuestión institucional de un poder al otro, que además en nuestro sistema, digamos, presupuestal, etc., tiene que votarle los fondos a la justicia, la justicia no tiene autonomía presupuestal. O sea... Sería importante que tuviera autonomía. Muy importante. Y que la defensoría saliera de la órbita de la Suprema Corte de Justicia, ya hablando como esto un poco... Sí. La defensoría salir también de la órbita del Poder Judicial y tener la misma estatura, digamos, en el nivel de la Fiscalía. Eso sería muy importante como cuestiones que habría que modificar. Nada de esto trajo la luz. Nada de esto. Trajo modificaciones que más bien las ves como políticas intencionales. Son modificaciones que corresponden a una concepción de la seguridad pública. Por ejemplo, el tema del atentado al policía, en vez de trabajar la cuestión de la formación, que yo mencionaba al principio, dice que como el que menosprecie, le falta respeto, etc. Y fíjense que una de las agravantes de la conducta es la jerarquía, el alto nivel jerárquico del funcionario ofendido. El alto nivel jerárquico del funcionario ofendido tendría que ser, en realidad, algo que le permita al funcionario, si es de alta jerarquía, administrar mejor ese conflicto. Claro. En realidad tendría que ser un agravante agraviar al cabo, porque acá estamos mostrando que la idea es radicalizar, digamos, el tema de la cuestión policial. De que cualquier cosa que se le diga a la policía ya pueda ser considerada como delito. Tremendo. Bueno, ha sido un gran placer recibirte. Un gusto para mí. Gracias. Nos vemos próximamente. Gracias. Un placer.